En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, señaló que el proyecto de los programas sociales está financiado y estará listo para fin de mes. Entonces, los programas sociales están cubiertos, ya con el presupuesto que tenemos, tenemos que hacer unas modificaciones, algunas modificaciones para ajustar el proyecto que ya se había dejado el gobierno anterior para poder incorporar las prioridades de cada uno de los sectores. Los nuevos ministros están trabajando activamente en ello. Mañana voy a tener una reunión con el Consejo de Ministros donde voy a dar una primera presentación de cuáles son los lineamientos base y tenemos el resto del mes para poder terminar el proyecto de ley del presupuesto 2012 que se ha presentado el 30 de agosto. Castilla también indicó que hay otros asuntos que resolver y por ello los ingresos que tenga el Estado serán dirigidos a cubrir otros gastos. Yo creo que cualquier ingreso adicional que venga hacia adelante va a financiar otras necesidades que tiene el Estado. Y de hecho, como el presidente Humala lo ha mencionado, los programas sociales van a empezar de manera gradual y focalizado. Nosotros, bajo la plataforma de Juntos, que ya viene trabajando activamente cubriendo cerca a 600 distritos en el país y la idea es llegar a 800, es el punto de partida. Pero la política del gobierno no solamente se reduce a los programas sociales. Yo creo que hay muchas necesidades de inversión que sin duda se beneficiarían de tener recursos adicionales más allá de los que están contemplados en el presupuesto. Indicó además que estamos preparados para afrontar una crisis económica si así fuera el caso. Incluso en nuestra expansión fiscal, el presidente y el gobierno están muy conscientes de que somos un país que es muy vulnerable a lo que pasa en el resto del mundo. Por lo tanto, cualquier mayor expansión fiscal debe ser acorde con mantener el principio básico que es la disciplina fiscal y el mantenimiento de nuestras reglas fiscales que tenemos vigentes. Un tema, creo que estamos con los instrumentos adecuados, el Banco Central tiene un nivel de reservas adecuado, la superintendencia tiene herramientas prudenciales que son las idóneas y el fisco ha logrado acumular importantes recursos en nuestro fondo de estabilización fiscal que nos permitiría afrontar cualquier crisis de ser el caso. El titular de Economía mostró su preocupación por abaratar costos de boletos aéreos para conectar al país y a los peruanos. Lo que yo rescato en el tema de la línea aérea nacional es una preocupación real por abaratar los costos de los boletos aéreos, de poder incidir en una mayor competencia y de poder accesar a áreas que no están conectadas por vía aérea. Entonces, yo creo que por ahí va la prioridad inicial de lograr una mayor conectividad entre todo el país. Hay zonas del país que son muy remotas pero que no tienen, digamos, conexión aérea. El presidente mismo o algún otro colega en el gabinete comentaba de un aeropuerto muy moderno en Chachapoyas pero sin ningún tipo de tráfico aéreo. Entonces, lo importante es poder tener un país que esté más conectado y que los ciudadanos puedan tener boletos aéreos que sean más accesibles.